Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y continuamos con esta serie de WONDERBOAR remasterizado y ya llegamos al jefe por fin, ya llegamos con el diablibirips, el cabrón, el cabrón, el cabrón, hoy es muy repetitivo, vale madre, estamos ganando, el cabrón, eléjate, 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 venga ahora sí, vamos a conseguir el bar, vámonos hombre lobo, conseguimos los chapapitos para la lady, estos jefes están bien chapas, sé que me arrepentiría de decir esto en algún momento, pero pues hasta que no pase eso, vámonos tendidos, vámonos todos, necesitamos frutitas, necesitamos comida, necesitamos llevarnos comida saludable a nuestras bocas, vamos muy rápido, uff que bueno, que buena, estuvo buena, estuvo buena esa, eh, hijos de su madre, me picó en el mero cerebro, malditas, eh, venga, ya llevamos la mitad de regalos para la lady, eh, a la chica, para nuestra cita romántica, chingao, ching, mis rodillas, me terminé madreando las rodillas, los tobillos, las espinillas, todo, todo lo que duela con un, con el alma, todo, eso me terminé madreando, es que así, así se mueren varias personas, las rodillas ya son, son tema, no es un tema fácil, ella es una onda de que te mata, chingao contigo, ya las rodillas ya no son las mismas, por eso nos matan piedras, ah, maldita sea, que al menos no me han sorprendido por detrás, eso lo está, te mata, eh, te mata, ay, güey, esta vez sí lo maté, ay, güey, lo siento, lo siento, con las rodillas, ay, cabrón, sacando el power, claro que puedo, no puedo, puede ser, piedras, una piedra en el camino, vamos a apuntar esta, porque esta la tenemos que matar, bueno, no, solamente era paciencia, ah, mira, aquí había dos, tranquilos, que me quieres sorprender, hijo, que me quieres chamaquear, es que nací ayer, carnal, no, no tiene experiencia en estas cosas, en estos juegos, en estas prácticas, ¡hijo de tu madre! Eso fue, eso fue muy tonto de mi parte, creo que ya es mi última vida, sí, es mi última vida, no, 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 no va, eso, y pensar que, que este juego es, es para niños, eh, no es cierto, no, seguramente, o sea, implica un reto, eh, pero déjame decirte que si en ese tiempo lo hubiera, me hubiera dedicado, o sea, a pasarlo, sí lo hubiera acabado, como que sí está un poquito, pues, como de memorizarte el chingado nivel, y ahí regresamos a la tranquilidad con la música, sí está de memorizarte el nivel, ay, güey, aquí no me dieron, mi, ah, justamente, ya andaba reclamando, ¡oh, hijo de tu madre! No, 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 súbete, súbete, carnal, ya andaba reclamando que no me habían dado mi martillito de la alma, mi milnior, güey, 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 ¿estás viendo, hijo? Creo que si me quedaba parado abajo, pasaba, chingao, pasaba sin problemas, según yo ya había regresado a la tranquilidad, nunca estuve más equivocada en mi vida, güey, es que cae, estás flotando en el aire, es el principio del nivel, mira, si me quedo aquí no me mato, ¿ya ves? Eso hubiera hecho, pero no, me gusta ponerme el pedo, me gusta llorar, me gusta que me digan, ¡ah, me gusta, me gusta! No, no me gusta, me gusta meterme en aprietos, ¡uy! ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Esto es fácil, esto es tranquilo, ¡denme frutitas y no me muero! Ya, eso de un platanito, chelicuado, zanahoria, claro, un juguito, me lo chingo, ¿cómo no? Este me va a matar porque va bien lento, ¡dame! Papitas fritas, ¿cómo no? Carbohidratos, mi amigo, carbohidratos, mami, quítate de ahí, cabrón, ahí está, ¡estense todos! ¡Vámonos, patinetita! Chingo, bueno, esas frutitas me hicieron el paro, ¿eh? Oh, yo sentía como que me iban a romper mis vitaminas, ¿eh? Venga, agarra ese platanito porque toda comida nos va a hacer falta después, estoy mil por ciento seguro, así es que vamos a tener hasta en paz, ching, es que güey, agárrate, eso, eso, está mal, está mi chico con paciencia, ¡ah! ¡Maldita sea! Justo cuando voy a decir algo de tranquilidad, de jugar zen, me dan una bofetada con guante blanco, mis amigos, hasta allá, hasta allá, te encanta pegarte en las rodillas, hijo, eso es malo para cuando estés grave, grande, créeme, 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 ¿y qué falló? ching, oh, ya, salta, salta, ya, se ponen pesados, ¿eh? esto no está bien, esto no está bien, mis amigos, se ponen bastante pesados conmigo, ¿yo qué les echo? digan, yo solamente voy por, ay, cabrón, voy por un regalito, mis amigos, yo voy por un regalito, ¿qué se me pone al tiro? uno es inocente, yo no he hecho nada, hubiera muerto aquí, está asquerosísimo morir ahí, morir ahí, está bien, mira esas tatuitas de perros, se llama, el body, obdi, el body, body balastro, el mismísimo, al estilo, el ojo bokeh, nena, ay, cayó muy perro, muy perra, espérese, espérese, eso, caiga primero, mi amigo, ching, agarra ese platanito, eso, más, 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 eso, tranquilo, mi amigo, hijos de sumada, madre, vámonos, rápidote que se tiene, rápido, rápido, uy, esos saltotes tan cabros, corre, 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 disparo, porque luego me voy a abandonar en el momento menos indicado y me les muero, venga, aquí el hielo, soy inmune al hielo, ¿por qué? ¿por qué este cabrón de por sí tiene, tiene este, pies de mantequilla, y el hielo es como su hábitat natural prácticamente, al menos para sus pies, hijo de tu madre, ahora mira, lentito, 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 eso, eso, vamos paso a paso, mis amigos, tranquilidad, todo chido, todo tranquilo, eso, 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 eso es todo, eso es todo, hablando de tranquilidad, hablando de paciencia, hablando de cosas bonitas, carajo, así se pasa el nivel, y aquí ya no hay monstruo, que yo digo, malo, ya no me confío, ya no me fío de estarme con las espaldas así, tranquilas, aquí ya no es, ya nadie es amigo, una vez voy cargando, porque si, aquí mira, aquí está tardando mucho en salir algo, no, lo sabía, maldita sea, uno no puede salir, tranquilo, no, esperense, 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 ya está, ya está, vamos tranquilo, vamos bien, vamos bien, vamos bien hasta ahora, está un chingo de sapos, señores sapos, oh, mis rayos, me provocan nervios esos, vámonos, soy invulnerable, soy invencible, ustedes no pueden contra mí, malditos, vengan de, vengan de a mil, de a mil, échense, ay, hijo de tu pinche, ah, ¿por qué no llegaste antes, cabrón? hijo de tu pinche, todo por andar de, de presumido, venga, rápido, rápido, aquí no pasa nada, quiero que alcanz, aquí alcanzar ese cabrón, ay, hijo de tu madre, claro que sí, y tus negras y asquerosas intenciones, no caeré más, en tus trampas, aquí vienes, ah, ah, ahí viene el mal oso, malo, mal oso, venga jefazo, vamos, ahora sí, ay, cabrón, no sé, siempre han rebotado, pero, que pen, que pen, que pen, que pen, que tonto, digo, que tonto, no sé, ahora, por fin cambió algo en el jefe, ¿no? menos, menos, entonces me dan unas pastillitas, unas vitaminas ahí entrando, vámonos, 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 échale más, ay, güey, aquí te llevaste doble, cabrón, no seas mamón, ¿para qué saltas? ¿para qué saltas? Lo único que hace el jefe es acercarse y disparar, y siempre hacia arriba, pulgar, ¿tenemos que hablar de nuevo, hijo? Tenemos otra vez de, o sea, ¿me estás diciendo que debemos de tener otra vez la plática? La plática de no aprietes botones cuando no te lo indique, cabrón, eso, venga pulgar, somos tú y yo contra ese cabrón, no mamá, andaba llorando, andaba llorando, mira, es que pulgar, 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 tranquilo, no está aventando nada, relájate, amigo, ahora sí, bicho, ¿ya agarré algo? a mí, agarré la sortija, el anillo, claro que sí, rayos, estos niveles cada vez están más estresantes, carajo, lo estamos avanzando, pero están muy estresantes, aquí dejamos este video de esta serie que ya estamos avanzando bastante, estamos consiguiendo lo que queríamos que es acabar el maldito juego, pero nos vamos en el siguiente video, aquí dejamos las redes sociales para que me sigan y todas las cosas que puedo subir ahí, suscríbanse, denle like, comenten, hagan crecer este canal, suscríbanse otra vez para que seamos pro en esta onda de YouTube, nos vemos en el siguiente video, bye!